¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrazo a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los de Michoacán! ¡Estamos ya bien puestos aquí echándonos un agua a buena forma! ¡Sí! ¡Aquí está buena forma! ¡Aquí pura gente sana! ¡Pura gente sana! ¡Saludos! Estamos conviviendo Estamos conviviendo, es un evento gratuito Vicente Sánchez es un Señor que se le respeta harto Está haciendo el baile Gratuito para toda la gente Y pues sirve para que nosotros estemos en convivencia Así es Podemos convivir entre músicos y no haya No haya como una amistad Más que nada Estamos los de Michoacán Reyes de Linares Estamos presentes A la orden, bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los de Michoacán. Los de Michoacán. Los de Michoacán. Este sueño nace en un ranchito perdido en la zona. Los de Michoacán. Los de Michoacán. Es hasta 1989 que este sueño toma forma. Pongan atención señores, lo que les voy a cantar. Los de Michoacán. Con violín y bajo sexo y con ganas de triunfar. Un día agarraron camino con rumbo a la capital. Y ahí formaron su grupo los cuatro de Michoacán. Y ahí va su corrido lombín. Llega para ti. 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 ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado? Si yo te amaba con todo mi amor. Ahora sin verte me paso llorando en las cantinas tomando licor. Chiquita. Los de Michoacán. Desde Caracuaro de Morelos, Michoacán. No fui a la escuela porque no pude. No porque no haya querido. Los Reyes del Zapateado. Los de Michoacán. Con más de 30 años de carrera musical. Los de Michoacán. Los de Michoacán. Los de Michoacán. Los de Michoacán. Y con un único objetivo. Hacerte bailar con la música de la Tierra Caliente Esto si es Tierra Caliente Hacerte bailar con la música de la Tierra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vámonos a dormir. Saludos. Los de Michoacán. Angelito Morales. Seguro que sí. Compa, Angelito Morales. Hey, hey. ¿Cómo, gallo? Ándale, que se vaya bien. Dale, gallo. Ándale, que se vaya bien.